Oye que sabor, 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 sabor Y escucha esto, el amor Y esto va para ti, el canal que está dejando huella Mister Bato TV Para Kimberly, Alejandra, Joseph, Mister Bato TV Que sabor, sabor, sabor Porque tu corazón nos corresponde Enrico Núper Y escucha esto Y esto va para ti, Joseph, Iker Que rico, que sabor Y esto es Grupo X Oye que sabor, 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 sabor Y escucha esto Es unido del amor Oye que sabor, 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 sabor Y escucha esto Y escucha esto Y escucha esto